¡Suscríbete! Yo sueño que soy imperatriz o una gran actriz que llega invitada a ver París y me veo en un carruaje hecha todo un personaje con lacayos y compaje que maneja mi equipaje. Quiero un novio emperador, dólares y amor. Quiero de todo siempre lo mejor. Yo solo quiero tu amor, tu amor, objeto de invitación. Yo solo quiero tu amor, por favor. Pupupi-dup. Pupupu-pupi-dup gentil, me llena de esperanzas mil. Pupupu-pupi no es sutil. Pupupi-dup. Vos sos una diosa, ferviente y hermosa. Una mariposa, un jejejo el sol. Pupupi-dup. Pupupi-dup. Yo sueño con un señor de frac en un cadillac que riega sus flores con coñal. Yo solo quiero tu amor. Yo sueño. ¡Sugar! Que soy emperatriz o una gran actriz que llega invitada a ver París. Nomático y picador. Y me veo en un carruaje hecha todo un personaje con lacayos y compajes que maneja mi equipaje. Quiero. Quiero. ¿Qué más? Un novio emperador, dólares y amor. Quiero. ¿Qué quieres? De todo siempre lo mejor. Pupupi-dupupu-pupi-dup.